Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Saludo de manera especial al Director de Infraestructura, Camilo Jiménez, a los representantes de gobierno, a los integrantes del sector Industria TIC, los medios de comunicación y a todos los asistentes presentes. En esta jornada haremos la presentación de los centros digitales. Será un espacio donde conocerán el alcance, impacto, características técnicas, hitos, requisitos contractuales y habilitantes, entre otra información, de interés de uno de los proyectos de conectividad rural más grande en la historia del país. Queremos agradecer a todos los asistentes por su interés y también por ser parte de este gran proyecto con el que avanzamos en la construcción de una Colombia más conectada y equitativa. Para las personas que quieran participar con sus aportes y comentarios respecto a esta actividad, lo pueden hacer a través del numeral Centros Digitales en las redes sociales. Recuerden que el Ministerio de Tecnología tiene habilitadas sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Entonces, les recuerdo el numeral, Centros Digitales. Damos la bienvenida al Director de Infraestructura, Camilo Jiménez, quien nos dará la información de este proyecto sin precedentes. Bienvenido. Gracias, Oscar. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero extenderles un saludo muy especial de parte del Ministro de Tecnología Constraín y del Vice-Ministro de la Digitalización de la Armantilla. Ellos se excusan inconvenientes de última hora, impidieron que nos acompañen el día de hoy. Quizás lleguen al final de la sesión, pero en principio quiero presentarles una excusa en nombre de ellos. En segundo lugar, agradecerles por su presencia. Para nosotros es un espacio valiosísimo este escenario en el que esperamos que ustedes nos ayuden a sacar un proyecto de estas dimensiones adelante. Yo voy a hacer un disclaimer. Y es, en esta ocasión, este espacio no es una audiencia, digamos, oficial en el marco del desarrollo del proyecto. Es un espacio informativo en el que yo espero que ustedes nos ayuden con sus comentarios a construir un mejor proceso. No obstante, debo aclarar que el espacio no va a sustituir el mecanismo oficial de contratación del Estado, que es el portal CEPOP2, sobre el cual también ya recibimos hasta el pasado viernes un número importante de comentarios que estamos analizando. Mi intención con este espacio es darles a conocer la perspectiva que tiene el Ministerio con este proyecto, hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr y recoger de ustedes sus inquietudes, aportes, comentarios, lo que algunos de ustedes tengan comentado. Siendo esto, les quiero contar por qué estamos pensando en este proyecto. Nuestro primer objetivo es que los centros digitales, como denominamos a esta solución, se conviertan en una política de Estado. ¿Y en qué sentido digo esto? Ustedes ven en la imagen más o menos las estadísticas de cantidad de puntos rurales atendidos con programas de periodos anteriores. La imagen es ilustrativa en el sentido que la tasa de crecimiento, si bien resultó importante en los últimos años, siempre los proyectos han tenido un escenario de interrupción del servicio. Y esa interrupción del servicio genera un perjuicio importante para las comunidades rurales, que son los que al final sufren esta situación. Adicionalmente, en este último periodo, el crecimiento, la demanda de recursos financieros por parte de esas soluciones, digamoslo así, se desbordó de lo que era racionalmente sostenible y nos llevó a nosotros a plantear una solución muy diferente. Nace entonces para nosotros el Proyecto Nacional de Proyectividad Rural, o Proyecto Nacional de Acceso Universal en Zonas Rurales, como está en el pleno de condiciones. ¿Qué queremos hacer nosotros? Ahora, lo que planteamos es un crecimiento escalonado en un periodo relativamente corto, que deberá finalizar a mediados de 2022, para llegar hasta 10.000 centros rurales, centros poblados rurales en el país, y garantizarles la conectividad en el largo plazo. Es decir, esta interrupción para nosotros no es algo que sea admisible en este proyecto, y lo que queremos es llegar como mínimo hasta el año 2030. Esto nos lleva a nosotros a unas metas muy ambiciosas. 10.000 centros rurales, si ustedes vieron en la anterior, el momento en el que más puntos a la vez estuvieron conectados, sumaba 6.800 y panas. Es un incremento importante del total de zonas rurales que queremos beneficiar con el proyecto, e insisto, llevarlas con conectividad hasta el año 2030. Adicionalmente, con base en una promesa que ha sido para este gobierno fundamental, nosotros estamos llevando esta solución a todos los departamentos del país. Eso representa, en un cálculo relativamente brusco, un 160% de lo que se había hecho en los últimos 8 años, que para nosotros es un crecimiento importantísimo, pero esa meta solo la vamos a lograr contando con el sector privado como un socio fundamental en el desarrollo de este proyecto. Ahora, 10.000 centros poblados hasta 2030 son un reto que no es menor. Es un reto que nos lleva a nosotros a reservar una porción de recursos económicos importantísimas por los siguientes 10 años. Y adicionalmente, nos lleva a pensar o racionalizar cómo hacemos para garantizar que esa cobertura que le vamos a llevar a esos 10.000 puntos permanezca en el tiempo y sea sostenible, no quiere decir autosostenible, aclaro eso, sea sostenible desde lo financiero para los recursos públicos, pero adicionalmente sea una oportunidad atractiva para el sector privado y que una inversión de más de 2 millones de pesos que va a costar este proyecto sea viable y termine en la ejecución de un proyecto que beneficie a las comunidades. Nosotros tenemos una estimación de cerca de un millón de estudiantes ubicados en estas zonas. Ya les voy a explicar por qué hago énfasis en los estudiantes. En términos poblacionales, pues, es un número mayor. Entonces, 10.000 puntos los tenemos hoy divididos de la siguiente forma. 97%, bueno, 96.99%, ubicados en sedes educativas rurales. Y luego un pequeño grupo de casos especiales en los que vamos a atender comunidades étnicas con casos, digamos, con soluciones específicas para ellos, unas soluciones específicas para puestos de salud, algunas guarniciones militares y parques naturales. ¿Por qué es relevante el 97% en sedes educativas públicas? Nosotros ahí consideramos importante dos objetivos. Primero, acceso universal, llevarle conectividad a los 10.000 puntos rurales de una forma económicamente eficiente y en un punto que suele ser un punto de cercanía para la comunidad. Y segundo, llevarle una oportunidad de conectividad a los estudiantes de básica primaria y de básica secundaria para la educación pública en el país. Como les comentaba, esto nos lleva a tener un presupuesto de algo más de 2 billones de pesos. Oscar ahorita fue muy tímido en decir que es uno de los proyectos más grandes de conectividad rural en el país. Yo en eso soy mucho menos tímido y me atrevo a afirmar que es el proyecto de conectividad más grande y ambicioso que se ha hecho en el país. Es una tranquilidad, de verdad. Muchas gracias. Son cerca de 600 millones de dólares que se van a reservar para eso para los próximos 10 años. No son 2 billones, nunca lo que pasa. No se cuenta con esos recursos. Pero sigue siendo, en nuestra opinión, una cantidad de recursos importante y que creo que hace atractivo el proyecto para ustedes como sector que ojo. Con eso, cierro una primera sección introductoria. Es que estamos convencidos que la conectividad es equidad y que cuando llevamos conectividad a 10.000 puntos rurales de este país estamos construyendo equidad. Y que como ha sido un mensaje del gobierno nacional, la equidad es una de las banderas fundamentales y tenemos que hacer todo lo necesario para poderla construir. Hasta aquí es una descripción muy genérica de por qué desde lo filosófico, si se puede decir así, queremos plantear este proyecto. De aquí en adelante voy a ser un poco más detallado en qué, en cuáles son las características técnicas que esperamos tener, en cómo va a funcionar el proceso de contratación, en cómo es el cronograma de implementación del proyecto. Primero, cada uno de esos 10.000 puntos, bien sea escuela o bien sea un sitio de otra naturaleza, deberá contar con dos accesos tipo Wi-Fi, uno indoor y otro outdoor. Con el acceso, con el access point, o con el servicio Wi-Fi indoor, pretendemos brindarle servicio a las escuelas, o al puesto de salud, o a la condición militar, etc. Con el acceso outdoor, vamos a brindarle servicio para que la comunidad en general que se incunda a ese punto, pueda acceder con sus propios dispositivos a un servicio gratuito por los próximos 10 años. ¿Estoy claro hasta ahí? Luego, Se espera un servicio gratuito, 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Por qué es relevante? De las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, encontramos que la limitación que tenía la comunidad para acceder al servicio en la contrajornada escolar, les implicaba dificultades para un acceso, ya no lo efectivo. Y adicionalmente implicaba una serie de costos y compromisos para la, por ejemplo, la sede educativa, que tenemos que destinar, dejar abiertas las puertas de la sede, unos temas logísticos, llamémoslos así, complejos para las sedes educativas, razón por lo cual planteamos una solución abierta al público, 24 horas al día. ¿Cómo esperamos desplegar esto? Este año, al finalizar el año, deberíamos tener montados en operación 2.990 centros digitales, luego en el año 2021, con separación de seis meses, dos metas de 2.408 centros digitales, y en los primeros seis meses del año 2022, los 2.194 centros digitales restantes. Eso nos lleva a que, con el horizonte final de diciembre 31 de 2029, vamos a tener un grupo que va a operar nueve años, otro de ocho años y medio, otro de ocho años y otro de siete años y medio. No obstante, más adelante, vamos a ver que el tiempo de operación es uno de los, de las variables de evaluación que estamos planteando para la licitación pública que vamos a adelantar para este proyecto. No voy a detener mucho en el cronograma de contratación. Yo creo que ustedes, la mayoría ya lo pudieron ver, publicado en ese copo. Obviamente, estas fechas son estimativas. Por ejemplo, la cantidad de comentarios recibida el 31 de enero pasado fue algo superior a la esperada, cosa que nos alegra mucho. Pero es, digamos, una estimación inicial de cómo van a ser los plazos de la contratación. En principio, para abril de este año deberíamos tener esto andando. Podemos tener un par de semanas de evaluación, pero no debería generar ningún traumatismo. Ahora, requisitos habilitantes. Empezamos con requisitos que todos los que ya hayan participado en un proceso de contratación pública seguramente conocen. Carta de presentación de la oferta, documento de identificación de la empresa y de representante legal de la empresa. Todo este tipo de elementos formales. Yo creo que en general ustedes ya los conocen, pero no sobra traerlos a colación. El piego, obviamente, es mucho más detallado en los elementos que estamos solicitando. Indicadores financieros. Insisto, quienes ya hayan participado en procesos de contratación pública estarán muy acostumbrados a ver este tipo de cosas. Son indicadores muy similares a los que hemos venido trabajando en otras licitaciones que ha adelantado este ministerio y otras licitaciones que ha adelantado en particular la dirección de infraestructura. Igual, el borrador de piego de condiciones está para que comente. ¿De acuerdo? Ahora, elementos importantes. ¿Cuáles son las experiencias que son válidas para este proceso? Si mi objetivo es llevar conectividad rural, necesito un operador que esté en capacidad de hacer eso. Básicamente, aceptamos experiencias relacionadas con instalación y operación de infraestructura telco o la prestación de servicio de acceso público a internet mediante zonas Wi-Fi. Por lo que, como vieron, la solución local a la final se puede interpretar como un par de zonas Wi-Fi como servicios diferenciados. Importantísimo, hay una exclusión expresa y específica para temas relacionados con circuitos cerrados de televisión. Hemos optado por ser muy claros en eso, si bien no voy a discutir un circuito cerrado de televisión en la red de comunicaciones, esa experiencia no es pertinente para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Segundo, en el caso en que en particular sean operadores que tienen operaciones, valga la redundancia, con tecnologías aferitales, deberán demostrar la participación en proyectos que hayan generado una red compuesta por al menos 5.000 puntos conectados. Y, importantísimo, los máximos 10 contratos que vamos a evaluar deberán sumar al menos el 10% del presupuesto oficial del proyecto. Ese 10% debe estar rondando algo más, un poquito más que 200.000 millones de pesos. ¿Claros? Bien. Ahora, entendiendo que en contratos de esa magnitud muchas veces hay contratos que no necesariamente se ejecutaron ni se fueron dentro del asunto, hemos abierto una condición atípica y es la posibilidad de recibir contratos que aún se encuentren en ejecución. No obstante, si ese llegase a ser el caso, hemos solicitado que al menos haya transcurrido una tercera parte del plazo inicial del contrato y obviamente que el contrato esté en una ejecución normalizada. Las otras cosas que estén registrados en el RUB, un tema importante cuando los proponentes son plurales, yo desconozco sus dinámicas de negocio privado, pero en mi cabeza los proponentes de composición plural en este proyecto son más que fundamentales, razón por la cual traigo a esta población, las experiencias las puede acreditar cualquiera de los miembros de un proponente plural y serán aportadas, la experiencia contará como la sumatoria de las experiencias acreditadas por cada uno de los proponentes, de los miembros del proponente plural. No obstante, si la experiencia se da en otro contrato en el que también era un consorcio o unión temporal, la proporción que se considerará será la proporción en la que ese miembro del proponente participó en la otra unión temporal. No sé si soy suficientemente claro. Sí, perfecto. Importantísimo es un proyecto de telecomunicaciones y como es un proyecto de telecomunicaciones en Colombia, lo mínimo que debe tener es que el proponente o al menos uno de los miembros de un proponente plural esté registrado como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones de acuerdo con el registro definido por la ley 1341 modificado por la 1978. En caso tal en caso tal que el proponente plural cuente con proponentes extranjeros o con miembros extranjeros y que ese miembro extranjero no esté registrado por no tener su cursal en Colombia lo que se solicita es una carta de compromiso para adelantar el respectivo registro. Si ya cuenta con su cursal en Colombia entonces deberá estar registrado. Son condiciones relativamente sencillas y conocidas por todos. Importante a la hora de acreditar experiencia será posible acreditar experiencia a través de la casa matriz de una firma. No obstante la casa matriz entendida como aquella en las condiciones de la ley 222 que es aquella que controla directamente la firma. Y ahí yo les pido ser cuidadosos con el análisis de esas certificaciones para que sea muy claro cómo se evidencian esas relaciones de subordinación entre casa matriz y subsidiarios. Bien, aquí adicionamos un tema importante. Esto sigue siendo una licitación pública. No obstante a la hora de la evaluación de la licitación pública optamos por adelantar una conformación dinámica de la oferta que quizás este sí es un elemento que en el sector TIC no es muy común. No me atrevo a afirmarlo pero yo no conozco antecedentes de un sector TIC. ¿Qué buscamos con esto? Tenemos tres variables de evaluación la lógica de la licitación sigue estando presente y es relativamente simple. Nuestras variables de evaluación son la oferta económica en este caso traducida en el precio dos elementos para evaluar la oferta en términos de calidad uno relacionado con la mejora de los umbrales máximos de consumo ya más adelante voy a hacer referencia de ellos y otra relacionada con como lo comenté antes un tiempo adicional de operación frente al mínimo establecido. La idea con esto es que los proponentes tengan la oportunidad de entrar a la licitación y de alguna forma no estar condenados por su propuesta inicial en la medida en que se desarrollan lances para la conformación dinámica de la oferta esta incapacidad de jugar y tal vez hacer un esfuerzo adicional para mejorar su propuesta. ¿Cómo va a funcionar eso? En principio todo va como una licitación tradicional y se presenta por cada uno de los interesados de los proponentes su oferta inicial una relacionada con el componente económico otra relacionada con los componentes de calidad. Luego se harán rondas sucesivas de lances en las que los proponentes podrán mejorar su oferta. Hoy en el pliego de condiciones planteado a la fecha hay tres lances. Luego de cada lance y esa es una de las cosas que queremos construir más con ustedes se irá diciendo cuál es la mejor oferta pero no como empresa o como proponente sino cuáles son las condiciones de la mejor oferta para que ustedes tengan los elementos de juicio adecuados para tratar de mejorar la propia. ¿De acuerdo? Al final de los tres lances entonces se adelantará la asignación del final del puntaje y puntaremos con el ganador de la licitación. ¿Soy claro en eso o alguien tiene alguna duda? Un elemento importante es que el precio obviamente lo que establece es lances a la baja mientras que los componentes de calidad establecen lances a la alza. El pliego establece un mínimo de diferencia entre el lance anterior y la mejora de la oferta. Vamos a desarrollar creo yo en mayor detalle como el paso a paso del desarrollo de este tipo de conformación dinámica de la oferta para que para todos los proponentes sea absolutamente claro y que puedan participar con toda tranquilidad. Ahora bien el cronograma de ejecución de la primera meta hablo de la primera meta porque ya vimos antes que nos vamos a tardar aproximadamente dos años en la instalación de los 10.000 puntos y que vamos a tener adicionalmente nueve años de operación en el mejor de los casos mínimo pero para la primera meta es importante considerar lo siguiente tenemos previsto que 30 días luego de la legalización del contrato recibamos los documentos de planeación 30 días después se hayan adelantado estudios del campo para la primera meta es decir 2.990 150 días después que se haga la entrega de esa primera meta instalada nuevamente reitero para que la operación inicie en enero del 2021 y luego pues un tema de verificación y aprobación adelantaremos en conjunto con la respectiva interventoría del proceso qué es la ingeniería de planeación los que ya han participado o han logrado ganarse contratos de este tipo informes detallados de ingeniería planeación de redes definiciones de tecnologías cómo van a conectar capacidades finales y dios en los casos habitables ese tipo de cosas los planes de instalación impuesta en servicio el plan de operación y mantenimiento son temas muy documentales y muy relacionados con la planeación corporativa y tengo que ser claro en esto la planeación que usted como operador adelanta para cumplir las metas planteadas y aquí hay un tema importante que de lo que he logrado leer en los comentarios ha generado algo de dificultad qué estamos previendo nosotros los 10.000 puntos que estamos planteados no todos tienen la misma naturaleza de consumo nosotros tenemos unas estadísticas de consumos que hemos levantado con base en programas que se desarrollaron en el pasado razón por la cual sabemos que hay sitios que tienen un consumo muy bajo eso lo estamos pensando en que un consumo bajo son aquellos sitios que van a estar en menos de 10 GB mes por sitio y así sucesivamente hasta un consumo alto que va a estar hasta 200 GB mes por sitio este 200 es el umbral máximo de consumo que va a ser criterio de evaluación en la conformación dinámica de la oferta lo que plantea en principio el pliego es que una vez superados esos 200 200 GB mes por sitio como si fuese una especie de política de uso justo la velocidad al sitio se le reduzca hasta un mínimo nosotros queremos plantear que si este umbral máximo es mayor la comunidad cada vez va a estar menos en la posibilidad de caer a una velocidad mínima y por eso para nosotros eso es una variable interesante de puja el 200 aplica para todos entonces que es lo que pasa como existe esta distribución y que nosotros sabemos que no todos los sitios consumen lo mismo entonces se plantea cual debe ser la capacidad total en términos de velocidad de todo el sistema cuando estemos en el año 2022 y estén instaladas las 10.000 soluciones la capacidad en términos de velocidad de todo sistema deberá ser de al menos 6.54 gigabits por segundo ese cálculo que concurre la distribución porcentual de estas características un análisis de concurrencia que hicimos con base en las experiencias anteriores que hemos tenido y eso nos lleva a que con esta velocidad deberíamos estar en capacidad de ofrecer estas velocidades en función de la característica del sitio la idea es que el operador logre desarrollar un sistema que sea capaz de gestionar la velocidad para que le asigne más velocidad a aquel sitio que la demanda y le asigne una velocidad relativamente menor a aquel sitio que demanda menos relativamente ¿por qué? porque igual pues una velocidad de 4 ms sigue siendo un servicio razonable para las condiciones en las que están en las que están en las que estas comunidades ¿soy claro? si no vamos a hacer lo siguiente al finalizar vamos a abrir un espacio para que cualquiera pueda expresar sus comentarios en la medida lo posible responderé en la medida en que no entonces me lo llevo para hacer la tarea bien como la velocidad y el tráfico se vuelven tan relevantes en este proyecto entonces nosotros requerimos que el sistema de gestión de la red permita monitorear esas variables con mucho detalle necesitamos que podamos establecer tráficos y consumos de datos muy discriminados de forma tal que la red sea capaz luego de ajustar la distribución de los recursos en los 10.000 sitios para que los 10.000 sitios tengan un servicio adecuado a sus necesidades y adicionalmente pues temas de monitoreo más llamémoslos comunes o los que estamos más acostumbrados relacionados con payas es importante destacar que como para esta oportunidad básicamente dejamos un acceso abierto al público y ya vemos que no va a tener una operación logística en sitio el tema de gestión remota se vuelve fundamental nosotros creemos que ahí se generan eficiencias muy importantes en términos logísticos para operación y mantenimiento de los operadores no tener una permanencia plena en sitio pero a la final si necesitamos tener también unos tiempos de respuesta suficientemente rápidos para corregir cualquier entrevisto que se pueda presentar entonces ahí unas por otras dicen algunos indicadores de calidad básicamente enfocados en la disponibilidad del servicio en que se cumplan las velocidades mínimas asignadas en que se cumpla la velocidad mínima del sistema total en que no haya sitios sin servicio llamémoslo así y que se cumpla un mínimo de mantenimientos preventivos que nos garanticen que la red se mantiene en una adecuada operación no creo que sea muy confuso ahora hay una obligación hoy está planteada una obligación en términos de identificación del sitio como casi una señal de tránsito honestamente este es uno de los temas que estamos revisando pensando en lo siguiente al final habrá un servicio indoor al que también hay que ofrecerle unas instrucciones estamos revisando estas condiciones y no sabemos incluso si este post que vale la pena mantenerlo o es mejor tener un aviso que se fije en una pared creo que es un detalle menor pero no deja de ser relevante para toda la tarea logística que el operador adjudicatario tendrá que adelantar ahora características generales considerando que la solución en principio va a ser la solución local va a ser eminentemente wifi y porque soy empático en la solución local porque la solución de la red el proyecto es llamémoslo agnóstico desde el punto de vista tecnológico nosotros creemos que todos los operadores tendrán sus habilidades y competencias más desarrolladas que otras esas habilidades y competencias muy asociadas a la tecnología de preferencia de cada uno de los operadores y cada operador podrá plantear en su esquema de negocio la red que considere nosotros hacemos exigencias muy puntuales sobre la solución en el sitio como se llega al sitio la neutralidad tecnológica de la ley 1341 aplica en su plenitud para el sitio entonces estamos solicitando no se ustedes pero yo sin gafas no lo estoy viendo muy bien pero en general aquí lo que hay son características de un servicio wifi básico que pueda crear múltiples redes diferenciadas en el mismo access point que cumpla con una serie de estándares muy en la industria tradicionales que tenga gestión automática de frecuencias cosas muy estándar de casi cualquier solución wifi en el mercado ahora hay dos tipos de solución una indoor y una outdoor la solución indoor tiene unas exigencias un poco más suaves un rango de alcance un poco menor una velocidad un poco menor como va a ser indoor entonces las condiciones de protección al ambiente son un poco menores son un poco más flexibles para la solución outdoor hay unas exigencias un poco más robustas porque va a ser un equipo que está a la intemperie y que debe estar en capacidad de soportar la misma más en nuestras condiciones colombianas país donde llueve más que en cualquier otro lugar del mundo y dependiendo de la zona del país temperaturas elevadísimas o temperaturas muy bajas sucesivamente listo esa es la descripción inicial del proyecto de pliego traje lo más relevante lo que considero que fue lo más ilustrativo ahora bien nosotros establecimos un protocolo para atender reuniones individualizadas con cada uno de los interesados en el proyecto a la fecha a la fecha solo hemos recibido tres solicitudes que en su orden son de la firma British Telecom de la firma OpelSat y de la firma Centro y Link son las que tengo a la fecha a través del correo accesorural arroba mintic.com de acuerdo con lo que se definió el protocolo ese protocolo tres compañías en su orden son British Telecom EudelSat y Centro y Link este protocolo fue colgado también en el SECOP la idea es que soliciten la reunión a través de este correo electrónico si las quieren por supuesto nosotros pensábamos adelantar reuniones el día de mañana pero atendiendo el traumatismo del día sin carro vamos a replantear la agenda lo que quiero que sepan es primero que las firmas que solicitaron la reunión si las tenemos acá listadas y vamos a hacerlas lo que queremos es organizar la agenda de forma que las podamos atender bien son reuniones que las vamos adelantar de una hora por lo que les voy a pedir que los temas que vayamos a discutir sean muy concretos van a contar con asistencia no solo de las empresas sino además de una firma jurídica que nos acompañe en el desarrollo del proyecto del área de contratación del ministerio de la dirección de infraestructura digamos es una logística relativamente compleja por lo que necesitamos organizar muy bien el asunto les quiero pedir el favor que si de las firmas presentes están interesados en acceder a este espacio hagamos en el tiempo más corto posible la solicitud a esta dirección de poro electrónico la solicitud yo les recomiendo revisar el protocolo que está publicado pero en general la solicitud debe contener quiénes serán los asistentes a la reunión cuál es el objeto y la manifestación de interés de participar en el proceso básicamente no obstante les recomiendo que revisen en detalle el protocolo porque a la 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 la